En el video de hoy, les traigo el resumen de la película The Guilty, o El culpable, The Guilty, es un thriller danés dirigido por Gustav Moller, que se estrenó en 2018. La película se desarrolla principalmente en una única locación, una central de emergencias de la policía, y sigue a Asger Holm, interpretado por Jacob Sedergren, un operador de emergencias suspendido temporalmente de sus funciones policiales en campo. La trama se despliega a lo largo de una noche tensa y frenética, mientras Asger responde a una llamada de emergencia que implica un secuestro.